Viene, oye Fernando Mercado, y esa muchacha que le pasó, vea, ponlo en papel Ay, caminando por la cuadra de tu escuela encontré un papelito, vea, ese que un día Me había matado con una de tus amigas, pero todo era mentira, porque se quedó con él Y yo inocente, con papá le preguntaba, me dijo te tienes rabia, de ti no quieres saber Ay, pero en tu amiga, no te algo raro, porque era ella la que se había molestado Y el papel lo había botado, y fui yo quien lo encontré Calladamente, de mi se había enamorado, y pensó que de mi lado, de ella yo estaba también Y de celos se enojó, porque no me enamoré Con su amiga se peleó, porque ella votó el papel Cuando se dice mentira, unos ganan y otros pierden Todas las cosas de la vida, la sinceridad conviene Y de celos se enojó, porque no me enamoré Con su amiga se peleó, porque ella votó el papel Porque el lobo sigue siendo el malo, siempre y cuando Caperucita es la que tiene el cuento Y eso no es así, padre Armando Ruiz, en mi valle Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Así es la vida Y esto lo baila en Miami Jonathan, Fernando y Christopher Mercado Mis primos, mi familia Ahí pasó el tiempo, en una fecha especial me invitó Aquella niña, esa que un día se había ofrecido como mi fiel mensajera Invitándome a su escuela, en acto de graduación Y le sirviera de padrino en esa fecha Y yo sin una sopecha le acepté la invitación Pero en la vida, hay cosas raras Y obsesionada, porque fuera novio de ella También invitó a mi novia, pero ella no quiso ir Y fue ahí entonces, cuando me dijo que frecha Le brindaron la bandeja, y ahora el turno es para mí Y mi novia se enteró, y fue con gran rapidez Besándonos encontró, ahora ella votó el papel Cuando se dice mentira, unos ganan y otros pierden Son las cosas de la vida, la sinceridad conviene Y mi novia se enteró, y fue con gran rapidez Besándonos encontró, ahora ella votó el papel Ajá, sí, bueno Ya, 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 ya Sí, sí, está bueno Se fue